Estuvimos en contacto directo con un especialista y un experto en efectos especiales quien quiso compartir con nosotros muchas de estas nociones para darle vida a diferentes escenarios y diferentes personajes. Veamos de qué se trata. Mi nombre es Jorge Romero, fui invitado aquí a esta producción para desarrollar el tema de mecanismos, articulaciones y movimiento de los muñecos. Lo que se está produciendo es el modelado de las cabezas y se está copiando en unos moldes para sacarlos en fibra de vidrio, que va a ser la estructura que vamos a usar para los muñecos. Los modelados están haciendo para que haya movimiento de boca y para que haya parpadeo con los ojos. El objeto nos va enseñando, nosotros vamos aprendiendo de ese objeto y finalmente el titiritero lo que hace es prestarle el alma para que ese objeto cobre vida. Entonces, si el muñeco tiene más posibilidades de movimiento, el actor tiene más posibilidades de expresión. La parte mecánica siempre es complicada. Nosotros, cuando desarrollamos la parte mecánica, peleamos fundamentalmente con la fricción, con el peso y con los centros. O sea, que todo quede en su punto, en su sitio, para que el movimiento sea muy fluido. Es una parte de darle vida. O sea, un muñeco puede tener vida sin necesidad de parpadear. Sin embargo, si tienes la posibilidad de que el muñeco parpadee, es un elemento más que usas para la expresión. El teatro nos propone muchas cosas de la vida. Desarrollamos muchas cosas o muchos elementos que tenemos en la vida cotidiana o con un sentir político o con una vivencia social. Y el teatro expresa una de estas manifestaciones, una de estas situaciones que vivimos como seres humanos.